señores de venta autobuses como están espero que estén muy bien muchas gracias por darle clic suscribirse yo soy el ingeniero david díaz y el día de hoy nos encontramos en la ciudad de querétaro porque les vamos a mostrar esta serie de autobuses tenemos un pv 2017 tenemos un neobus modelo 2019 y tenemos un i6s modelo 2020 espero que disfruten este vídeo muchas gracias por darle clic suscribirse por acá bajito le dejamos nuestras redes sociales y nuestro número de contacto que disfruten este vídeo señores de venta autobuses como están espero que estén muy bien muchas gracias por darle clic y suscribirse el día de hoy nos encontramos en la bellísima ciudad de querétaro porque les vamos a mostrar este bellísimo iris arescania y 6s modelo 2020 es de dos ejes y tiene puerta en medio así que vamos a conocerlo la unidad se encuentra mecánica y eléctricamente funcionando al 100% recuerda que ya se te va en este hermoso color azul nosotros nos encargamos de quitarle los logotipos para que disfrutes esta bellísima unidad cuenta con clima y retardador la unidad cuenta con 51 asientos ejecutivos cuenta con seis monitores y un baño la unidad cuenta con seis monitores y unidad con unido es de la ciencia Recuerda que por políticas de la empresa no podemos colocar el precio ni en Facebook ni en YouTube. Así que si estás interesado, por aquí te dejamos nuestro número de contacto. Gracias por ver este video. Señores, muchas gracias por ver esta serie de videos. Espero los hayan disfrutado. Recuerden que los tenemos en venta. De estos tenemos aproximadamente tres unidades. Así que si están interesados, por acá abajito les dejamos nuestro número de contacto. Muchas gracias. Espero que se suscriban, les den like y lo compartan. Hasta luego.